La siguiente canción te la voy a dedicar DJ Alex en vivo Te esperaré Porque el amor Es más fuerte Inventate un rap, dale Te voy a amar Desde el instituto hasta la universidad Quiero decirte una cosa De todas las estrellas Tú eres la más hermosa Porque no puedes olvidarme de ti No puedo Tú eres la niña más linda Si, si, de Bogotá, Rusia Y esta media Tú eres la cosita más bella Tú eres la cosita más bella De todas y todas De todas De las cositas más bella Y puede que pase un año